¿Quieres cantar? Que eso es algo que dice lo que digo Dime tu cuerpo que te quiero ver Venga te vas a tu pasarele Todo lo que tú quieras ofrecer Sabes que yo te lo puedo crecer En una noche en mi aire sexual Tú y yo solo a la boca hermana Tú me decías que querías más Porque con ti no podía borrar Dime como a mí me gusta Y siempre te metí tal vez Y siempre te mueves Que yo te lo puedo crecer